pues resulta raza que el día de hoy les voy a platicar una historia se acuerdan de la vez pasada bueno uno fue uno de los primeros vídeos cuando monté y desmonté la llanta y muchos me dijeron que pues era más fácil llevar una extra o dos extras pues si el vídeo de hoy se trata de eso resulta que ahora que fuimos a laguna hanson cuando veníamos de regreso a la camioneta de mi hermano le tronó la llanta una de las llantas y qué pasó pues obviamente el señor no llevaba extra parte de esa responsabilidad es mía porque mi hermano tiene pues tiene varias semanas diciéndome que cuando vaya a san luis le haga el favor de llevarle uno de los rines de extra resulta y resalta que aquí en mi casa yo tengo sus rines tiene dos rines iguales a estos que son iguales a los de su camioneta que son los extra de su camioneta porque los tengo yo aquí porque en su casa no tenía donde guardarlos y me pidió el favor de guardarlos aquí compró la extra y me dice esteban tráeme el ring tráeme el ring tráeme el ring y yo por la por lo mismo de siempre andar apurado de las piezas de esto y nunca se lo he llevado el tal que resulta y resalta que nos fuimos a laguna hanson y nunca se pudo juntar con el ring porque yo nunca se lo llevé y él tampoco pues nunca vino por él entonces dije tú sabes que pues así rífatela no creo que pase algo traes buenas llantas pues ándale que de regreso le pegó a una piedra con la llanta y cerró se reventó el de la ceja yo llevaba unas unas flogas los que no conocen las flogas son estos estos son son parches se lo metes a la llanta y se tapa el hoyo pero tenía uno más llevaba tres flogas y estaba pues estaba grandecito el hoyo y no alcanzó a tapar entonces que hicimos agarramos la extra de uno de los compañeros ahí de cristian de su tacoma la cabeza de mi hermano es una expedición y la la barrenación nadie más traía formas que él yo traía toyota el tacoma y otro ford iba una gran sherokee entonces todos traemos barrenaciones diferentes traemos llantas yo trae 17 el tacoma 37 37 todos traemos 17 pero todos traemos diferentes rines entonces agarramos la llanta la extra el tacoma la quitamos del ring y la quitamos la llanta de mi hermano ponchada y pusimos la extra y pues escucha fácil no pero pues fue una misión hay cambiar los rines en medio del camino para esto dijeron pues dijeras tú pues porque no salieron al pueblo a la llantera compraron una llanta y se regresaron pues resulta que la tronada de llanta fue saliendo a penitas de laguna hanson de laguna hanson al pueblo son dos horas de camino entonces ir a la llantera son dos horas y volver son otras dos horas y luego volver a salir y vamos a perder seis horas como mínimo eso quítale las paradas de orina que pasan una cheve que sea otra cosa que pase pues ya son siete horas entonces vamos a salir tardísimo ya eran como las 3 de la tarde yo creo por ahí más o menos entonces dije no 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 vamos a cambiar el ring aquí por más que nos tardemos nos vamos a tardar una hora media hora y ya cambiamos la llanta y vámonos a seguir el camino entonces eso hicimos nomás traemos una L traemos un martillito y al rato sacaron un asha que nos hizo un parote y qué más y nada le sacamos gasolina a la a la sheroqui para explotar la llanta y le inflamos con el con el chihuahueño que es mi compresorcito ese portátil que yo siempre traigo con eso le inflamos otra recomendación raza que nos hizo perder un poco de tiempo ahí nos hizo perder un poco de tiempo ahí en la maniobra resulta que yo salí de laguna hansson pues éramos una caravana de de ocho carros entonces el camino son curvas subidas bajadas todo esto entonces ya salí yo enfrente mire que todos a la mayoría salieron y le di y como ya traemos un poco de prisa porque ya era tardesón pues le di le di y trate de no estarme parando ya porque pues porque vamos a perder más tiempo y en el radio pues nadie decía nada entonces yo sí continúe 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 como uno como una media hora caminé y yo volteaba por el retrovisor y miraba el tacoma y miraba la gran sheroqui y era lo que alcanzaba a ver nada más y decía no pues ahí bien y ahí vienen y ahí vienen pues cuál los otros carros estaban parados ahí en laguna hansson y nadie habló por el radio o dicen que se habla por el radio pero no los escuchamos y nomás veníamos nosotros tres entonces qué pasa la responsabilidad como es mía como guía pero la responsabilidad es de todos porque yo no los alcanzo a ver a todos entonces todos tienen que ir cuidando este es el consejo todos en la fila tienen que ir cuidando al de enfrente que va tuyo y al de atrás que va tuyo entonces si el que va atrás tuyo no lo ves hey esteban párate este este carro no viene entonces yo ya me paro y lo esperamos entonces después de la media hora que nosotros avanzamos les digo sabes que me voy a parar para reagruparnos ya tengo como 20 minutos media hora caminando y pues no veo a los últimos de la fila me paré y estamos para disparados esperando y pasaron como unos cinco minutos esperando le digo oye los demás no vienen que habrá pasado y me dicen los demás no pues nosotros tenemos desde que salimos de laguna hansson que no los vemos y yo neta pues sí pero ellos bien tranquilos y les digo mira vamos a esperar los 10 minutos más por si se hayan parado a bajar algo a sacar cerveza al baño no sé lo que sea vamos a darle 10 minutos si en 10 minutos no llegan nos vamos a regresar neta nos vamos a regresar y nos vamos a regresar pues pasaron 10 minutos y no llegaron sabes que son de los carros y va para atrás hay que regresarnos a a buscarlos algo les pasó y dicho y hecho en eso como a los 5 minutos que veníamos caminando de regreso me topo un pick up y atrás venía una moto y el de la moto se acerca conmigo y me dice oye tú eres esteban no pues sí a mí se tu hermano el del expedición está punchado allá y le digo dónde qué tanto para atrás pues allá casi saliendo de laguna hansson y digo ay no manches pues bueno muchas gracias por el dato y la chingada pero pues nosotros ya llevamos de regreso ¿no? y pues seguimos avanzando seguimos avanzando como a los 3 minutos que nosotros miramos el de la moto pues me encuentro ya a uno del grupo que era el el for que lo trae el el reyes un compañero ahí reyes te la rifaste gracias por el paro por cierto agradecer aprovechar para agradecer ya venían con la llanta quitada y todo ya venían con la llanta entonces nosotros no nos tuvimos que regresar hasta laguna hansson nos quedamos ahí y ahí hicimos la maniobra montamos la llanta y ya el reyes y mi hermano se regresaron con la llanta hasta laguna hansson y nosotros los esperamos ahí para que nos regresamos todos tardaron como como una hora en ir poner la llanta y ya volver con todos los carros a lo que iba con esta historia es que es responsabilidad de todos ir cuidando al de enfrente que va tuyo y al de atrás que va tuyo en la caravana siempre estar pendiente de eso si no viene el de atrás hey párate tu también hey fulanitos porque si tu te paras el de enfrente se va a parar y el de enfrente así se va a hacer una cadenita hasta que el guía voltee hey donde vienen todos aunque no traigas radio nosotros traemos la facilidad que usamos los rayecitos estos no tienen mucho alcance tiene como creo que 4 kilómetros o 5 kilómetros de alcance son de 5 watts pero pues nos costaron una mini madre y nos sacan mucho de apuros entonces si tienen la oportunidad de comprarse radios comprense radios y lo ideal es siempre estar pendiente del de enfrente y del de atrás no 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 es que no venía mirando mucho al de atrás y paso algo Ahora sí, ocupamos los tres patrulleros. 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 Aquí, ocupamos los tres patrulleros. Ahora sí, ocupamos los tres patrulleros. Aquí, 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 ocupamos los tres patrulleros. ¡Suscríbete! A ver, a ver, a ver, a ver ahí Espérate, espérate, espérate Estaciona tu carro ¿Cómo está eso que solo el 12% De la gente que mira mis videos Está suscrito al canal? No sean así raza Suscríbanse al canal Es gratis, no cuesta nada ¡Ánimo! Aquí básicamente Estamos intentando inflarla Con el puro compresor Pero pues no fue suficiente Lo que hace falta es que se presurice más Para que truene y se esté ganando pura verga ¿Sí? Todo sirve ¿Qué está agarrando? Es que es volumen de aire que el que tiene que agarrar No más Ya está hasta de tiempo No más Sí, sí, que hay mucha Aquí ya está escutiendo agua Está sellando más La presión No tiene presión ¿Ves? No te voy a quitarlo Porque nosotros no puedo decir nada ¡Jajaja! Todo bien la cosa ¡Jajaja! 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 Levántala ahí estúpido, de aquí. ¿Ve? No chingues. El que traen ahí también, no se puede matar más. La llanta no se quería dejar, así como estaba entrando el aire, así lo estaba sacando. El volumen de aire del compresor era muy poquito para inflarla. Ahora si plan B, echarle gasolina y explotarla. Mi favorita. A sacarle gasolina a la Cherokee. Ábrele el switch wey. Ciérralo. Ábrelo. Otra vez. No lo puedo creer. Otra vez wey. Otra vez. Con eso. No. Eres una verga. Ese wey viene impresionado. Sí wey. De que qué pedo que está pasando a la verga wey. Ábrele el switch otras dos veces wey. Cierro. Espérate. 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 en medio, aquí en medio aquí en medio o acá no, mejor avíntatela ya nada más un carro ahorita atrás la lona también te da agua agua, agua, agua la lona se va a prender bien machín ahorita ya bien puesta el agua agua, agua, agua que vengan los bomberos que me estoy quemando que vengan los bomberos que me estoy quemando agua a tu pie wey agua a tu pie y así un gladiador espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse al canal aquí abajo está el cuadrito ahí de suscribirse y denle like al video la suscripción es gratis no les cuesta nada ya saben suscríbanse al canal y un saludote para todos de su compa Esteban Márquez un saludo un saludo un saludo